¡Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de CityToy! Yo soy Profesor Nové, y hoy voy al kiosco del señor Juan a intentar resolver una duda científica que tengo. ¿Querráis ver? ¡Acompañarme! ¡Vamos a verlo! Hola, muy buenos días, señor Juan. Hola, muy buenos días, Profesor Nové, que le trae por aquí hoy. Señor Juan, estoy en medio de uno de mis estudios científicos. Se trata de intentar crear un algoritmo que me permita identificar los sobres de cromos que tienen cartas especiales. ¿Me quiere ayudar? Hombre, por supuesto, Profesor Nové, ¿qué le parece si hoy abrimos sobres de cartas? Actualización Adrenalí XL, son las actualizaciones. Tenemos los entrenadores, por fin, y también tenemos un sobre premium. ¿Qué le parece, Profesor Nové? Me parece estupendo, creo que será ideal para poner en práctica mis estudios. Pues venga, vamos a comenzar a abrir. Comenzamos con los sobres actualización y dejamos el premium para más tarde. Venga, este primero. Vamos a ver las actualizaciones, vamos a conocer los entrenadores, las cartas de entrenadores. Vale, aquí lo tenemos. Y nuestro primer jugador es Sidney de la Coruña. Vamos con la siguiente, tenemos Emi Martínez, guardameta del Getafe. Siguiente carta tenemos una Super Draft. Vamos a darle la vuelta que está del revés, Super Draft. Quepa del Bilbao. Carta Super Draft. Siguiente carta tenemos Marcelo, Super Crack del Real Madrid. Carta Super Crack. La siguiente es nuevo fichaje. Aquí tenemos las actualizaciones. El nuevo fichaje. Diego Costa del Atlético de Madrid. Y la última carta es una actualización. Actualización tenemos a Miquel Rico del Bilbao. Pues estas han sido las nuevas cartas que nos salen estos sobres. Nuevo fichaje y actualización. Vamos con otro sobre. Otro sobre, otro sobre. Este mismo. Sanzone del Villarreal. Siguiente carta tenemos a Fernando Torres del Atlético de Madrid. Tenemos una carta Super Draft del Gerona. Maceo del Gerona. Siguiente carta tenemos Paulinho del Barcelona. Carta Super Crack. Siguiente carta vamos con las cartas especiales. Bueno, especiales. Las cartas nuevas. Nuevo fichaje del Gerona Lozano. Carta nuevo fichaje. Y la última es una Plus Entrenador. Nuestro primer Plus Entrenador. Javi Calleja del Villarreal. Y estas son las dos cartas. Las dos nuevas cartas que nos han salido en este sobre. Nuevo fichaje y un Plus Entrenador. Y continuamos abriendo sobres actualizados. He visto que la última es un entrenador. Tenemos a Juanpi del Málaga. Siguiente carta tenemos a San José del Bilbao. Vamos con la siguiente carta. Es una carta ídolo. Está del revés. Vamos a ver. Carta ídolo tenemos a Juanfran de la Coruña. Siguiente carta. Siguiente carta está del revés. Ay, ay, ay. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos? Sin que se vea. Vamos a darle la vuelta. Sí. La siguiente carta es... Duo Imparable del Betis. Siguientes cartas. Ya tenemos las dos nuevas cartas. Tenemos las dos nuevas cartas. Nuevo fichaje del Valencia. Coquelín. Pero ojo, que pone top. Nuevo fichaje. Top. Nuevo fichaje. En la otra no ponía. En esta otra no ponía top. Esto de top es nuevo. No lo sabía. No lo había visto nunca. Vamos con la siguiente. Tenemos un Plus Entrenador. José Bordelas del Getafe. Última carta de este sobre. Y las dos novedades en este sobre han sido... El nuevo fichaje. Top. Nuevo fichaje. Y el Plus Entrenador del Getafe. Continuamos con nuestros sobres actualizados. Primera carta, Darder del Español. Siguiente carta tenemos... Adai del Gerona. Vamos con la siguiente que es... De la Coruña. Estoy viendo de la Coruña. Tenemos a Fede Valverde de la Coruña. Vamos con una carta. Guantes de Oro. Tenemos un Guantes de Oro de Leibar. El portero será... Dimitrovic de Leibar. Guantes de Oro. Tenemos pocas de estas. Nos cuestan de salir, eh. Vamos con la siguiente. La siguiente que será... Ya vamos con las dos últimas que son... Un nuevo fichaje del Málaga. Tenemos a Ideye. Y la última es... Actualización. Carta actualización del Real Madrid. Dani Ceballos. Y en este sobre hemos tenido... Carta actualización del Real Madrid. Nuevo fichaje del Málaga. Y un nuevo Guantes de Oro. Venga, vamos con otro sobre. Que nos están saliendo cartas que nos faltaban. Nos están saliendo buenas cartas. ¡Tachán! Tenemos a Guilherme de la Coruña. Siguiente carta. Tenemos el guardameta del Sevilla. David Soria. Siguiente carta. Tenemos... Samu Castillejo. Carta ídolo del Villarreal. Siguiente carta. La tenemos del revés. El profesor Novet ha detectado que... Todas las cartas que salen del revés... Es porque son dúos imparrables. Vamos a ver si es cierto. Si es cierta la teoría del profesor Novet. Y sí que lo es. El profesor Novet tiene razón. Dúo imparable del Málaga. Y las dos últimas cartas. Tenemos a... Top nuevo fichaje del Barcelona. Coutinho. Y... Actualización. También del Barcelona. André Gómez. Y las actualizaciones de este sobre son... Nuevo fichaje. Top nuevo fichaje. Y actualización. Ambas del Barcelona. Venga, venga. Que nos faltan dos sobres. Y nos vamos a por el Premium. Abrimos este mismo. Tazán. Comenzamos con Marcelo del Real Madrid. Siguiente carta tenemos a... Medrán del Alavés. Siguiente carta. Una que está del revés. Es del Betis. Es Fabián del Betis. Y vamos con una que está del revés. Que hemos dicho. Que eran dúos imparables. Las que estaban del revés. ¿Será un dúo imparable? No, profesor. No ve equivocarse. No ser dúo imparable. Ser nuevo Iron Man. Nueva. Nueva carta Iron Man. Coquelin del Valencia. Y vamos con las dos últimas cartas. Que son. Un top nuevo fichaje del Villarreal. Roger Martínez. Y Javi Fuego. Nuevo fichaje también del Villarreal. Y estas han sido las tres nuevas cartas de esta colección. Top nuevo fichaje. Nuevo fichaje. Ambas del Villarreal. Y nuevo Iron Man del Valencia. Vale, vale. Pues ya lo sabéis. Vamos con esta última. Con este último sobre actualización. A ver si tenemos suerte. De momento estamos teniendo suerte. Nos están saliendo cartas muy buenas. Bueno, cartas que no teníamos. Por eso son muy buenas. Tenemos este checklist. Con las nuevas cartas. Para que no os perdáis ninguna. Lo revisaremos. Y también vamos con. Emremor del Celta. Primera carta de este último sobre. Siguiente carta tenemos del Villarreal a Bruno. Siguiente carta tenemos a Neto del Valencia. Una carta ídolo. Vamos con la siguiente que está del revés. Teoría del Profesor Nové. Tercer carta dúo imparrable. ¿Será cierta teoría en esta vez? Sí. Dúo imparrable del Gerona. Profesor Nové. Acertar en 3 de 4. Vamos con las cartas nuevas. Y tenemos. Diop. Nuevo fichaje del Eibar. Y la última es José González. Plus entrenador del Málaga. Y en este último sobre hemos tenido un plus entrenador y un nuevo fichaje. Bueno Profesor Nové. ¿Cómo lleva sus estudios? Profesor Nové. Adivinar que en 3 de cada 4 sobres. Cartas del revés. Ser dúo imparrable. Buena teoría Profesor Nové. ¿Vamos con el sobre premium? Sí. Ir con el sobre premium. Teoría sobre premium. 7 cartas especiales. Edición limitada. Sí, sí. Eso lo pone por detrás Profesor Nové. Ah, pues vamos a verlo. Como decía el Profesor Nové. En estos sobres premium tenemos 7 cartas edición limitada. Bueno, que en cada sobre viene una. Vamos a ver qué carta edición limitada nos va a salir en este sobre premium. Vamos a abrirlo. Y a ver si nos da suerte este Profesor Nové. Vamos con la primera. Tenemos. Primera carta de este sobre premium. Tenemos carta regular Murillo del Valencia. Y vamos a aprovechar para hacer un mini partidito rápido. Tenemos un gol para el Valencia. Siguiente carta será gol para... El Sevilla. David Soria. El guardameta. Este nos ha salido antes. Venga. Tenemos el siguiente equipo en marcar que es... El Real Sociedad. Tenemos a Íñigo Martínez del Real Sociedad. Tenemos 3 equipos ya con 3 goles. Siguiente carta tenemos otro gol para el Sevilla. Vanega del Sevilla que adelanta a su equipo en el marcador con 2 tantos. Siguiente carta la tenemos del revés. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos la última que es carta regular del Atlético de Madrid. Xavi. Gol para el Atlético de Madrid. Siguiente carta. De momento gana el Sevilla. Tenemos una carta regular del Eibar. Tenemos escalante del Eibar. Un gol para el Eibar. Y vamos con las cartas. Vamos a darle la vuelta. Vamos con las cartas ya especiales que son... Uy, 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 uy. Vamos a verlas como vienen. Venga. Si queréis los códigos aquí los tenéis. La primera, la primera carta es... Carta Super Draft. Carta especial Super Draft del Real Madrid. Tenemos a Teo. Un gol para el Real Madrid. Siguiente carta tenemos... ¿Quién marcará? ¿Quién marcará? Tenemos carta ídolo del Real Madrid. Dos goles para el Real Madrid. Barané. Que pone empate al Real Madrid con el Sevilla. Siguiente carta tenemos... ¿Qué carta será? ¿Qué carta será? Tenemos una Super Crack del Betis. Carta Super Crack del Betis. Guardado del Betis. Y la última. ¿Habrá empate? ¿Habrá desempate? ¿Cómo quedará el partido? Tenemos... Godín del Atlético de Madrid. Que deja el partido muy empatado. Como podéis ver, el partido ha quedado bastante empatado. Cuatro equipos empatados a dos goles. Imposible desempatar esto. Bueno, bueno, profesor Nové. ¿Ha llegado alguna conclusión con este unboxing? Sí, profesor Nové. ¿Ha llegado a la teoría de que Super Premium sea impredecible? Muy bien, profesor Nové. Aunque eso ya no lo imaginábamos. Sí, sí. Pero ahora ser confirmada teoría por el científico de prestigio, profesor Nové. Muy bien, estupendo, profesor Nové. Ya sabéis, si queréis una teoría confirmada, es que si os suscribís a CityToy, seréis ciudadanos de CityToy. Sí, sí, formaréis parte de CityToy. Esa teoría ser más confirmada todavía. Sí, sí, muy confirmada. Bueno, y si le dais a la campanita, recibir mensaje con cada nuevo vídeo. No perder ningún vídeo de CityToy. Hasta muy pronto, amigos. Un abrazo para todos. Adiós, adiós.